No se confundan, ni estamos en Madrid ni en Barcelona. Esta pasarela tuvo lugar en Calamocha. Los chicos y chicas del Instituto Valle del Jeloca nos ofrecieron toda una lección de moda y de estilo. Un año más el recinto ferial reúne a multitud de público entusiasmado que no pretende perderse ningún detalle. Las nuevas tendencias vienen de la mano de los modelos más cotizados. Pues vas viendo las novedades de los comercios, viene en bisutería o viene en ropa también. La verdad es que a nosotros nos gusta, nos gusta ayudarles, para ellos está genial. Y para nosotros también muy bien porque la gente conoce nuestra colección, aunque este año ha sido un pelín pronto. Se trata de un día muy importante para estos y estas jóvenes, ya que desfilar delante de tanta gente no es fácil. Los nervios estaban a flor de piel, pero supieron vencerlos. 60 alumnos viajarán una semana a París y Países Bajos. Y gracias a este desfile consiguen recaudar bastante dinero para disfrutar de uno de los momentos más esperados de su paso por el instituto. Hombre, pues para mí es un poco importante. Es el primer desfile que hacemos, nunca había tenido la oportunidad. La verdad es que salimos con muchos nervios, pero bien. Me gusta verlo, vamos, que es un acto que es bonito y que se agradece. Pues también que los chicos se pueden ir al viaje a desfile, pues no con nuestra ayuda. La ropa y complementos que pudimos ver pertenecen a diferentes comercios calamochinos, así como los peinados y el maquillaje. Todos se vuelcan en ayudar a los jóvenes de nuestra localidad en uno de los acontecimientos más multitudinarios del año. Les dejamos con los chicos y chicas de cuarto de la ESO del IES Valle del Giloca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!